Dexter está a punto de terminar su mayor invento cuando de repente va a reclamar a Didi por el ruido que hace, pero debido al increíble ruido le cuesta acercarse a ella. Le reclama por el ruido que hace y le pide que deje de hacerlo. Ella menciona que no puede hacer eso, ya que desea ingresar al coro de la escuela y necesita practicar. Dexter decide regresar a su laboratorio, donde crea una goma de mascar especial capaz de bloquear la acústica. Lo lanza en la boca de Didi y aunque por unos segundos bloquea el ruido, El invento de Dexter no es capaz de detenerla. Dexter ahora quiere cambiar la horrible voz de Didi por una bella voz y usando un invento con forma de órgano, busca cambiar el registro y tono de su voz. Pero mientras él prepara todo, Didi juega con el órgano, subiendo al máximo los graves y dando como resultado lo siguiente. Didi cree que su voz es mejor que antes y en su audición para el coro, comienza a cantar haciendo temblar su escuela, ocasionando su derrumbe. Triste, Didi comienza a lamentarse por su voz, pero justo en ese momento es encontrada por un grupo de cantantes con quienes forma un cuarteto vocal.